Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos, esta vez desde el pueblo de Jánico, miren, miren cómo este pueblo ha mantenido, un pueblo que se ha ido desarrollando, ha ido desarrollándose este pueblo y miren, y mantienen todavía la tradición de su jugado de paz. Miren, cuántos casos importantes se habrán litigado en ese jugado de paz, miren, su casa original, wow, qué belleza, cómo mantienen aquí en Jánico esa joya de ese jugado de paz. Así es que desde Jánico, le hago este video porque estas son las cosas que deben pasar, ay, recuerdo. Mi amigo, mire, usted vive cerca por aquí, cuántos años tiene esa casa, tiene 68 y usted se ha criado aquí, usted recuerda algún caso importante que se haya litigado en ese jugado de paz, no recuerda ninguno, no, no, yo no vivo aquí, yo nací aquí, o usted nació pero no vive aquí, pero es una belleza, hay que mantenerlo en el recuerdo eso. Así que desde Jánico, miren, otro video.